amigos de jóvenes construyendo el futuro les traemos tres avisos importantes el primero de ellos es que ya depositaron a los becarios que se encontraban en revisión administrativa esto desde el día viernes incluso desde hace ocho días también en viernes se estuvieron recibiendo depósitos aquí tenemos la captura de un beneficiario que publicó en redes sociales ya cayó el pago amigos a los que estábamos en r a es decir revisión administrativa chicos para los que estábamos en revisión ya cayó en tarjeta del bienestar revisen su app o marquen al 800 900 2000 el otro aviso importante es que tienen hasta el próximo 17 de febrero del 2023 para recoger su nueva tarjeta del bienestar esto aplica para quienes no fueron a recogerla recuerda que ahora todos ya van a cobrar en esta nueva tarjeta entonces revisa tu plataforma si no acudiste y tienes el aviso de que tuviste que haber asistido por ella al banco del bienestar tienes hasta el próximo 17 de febrero el otro aviso importante y que ya habíamos mencionado es que se llegó a la meta para vinculaciones es decir para becarios que querían ingresar a capacitarse a un centro de trabajo habían mencionado que hasta el próximo 15 de febrero estaría abierta la plataforma sin embargo el programa público en sus redes oficiales oficiales que se llegó a la meta y que se estaría abriendo hasta el próximo mes de abril es decir en dos meses recordemos que ya serán las aperturas de plataforma de manera bimestral aún así hay que estar al pendiente ya que todo puede pasar en este programa te pueden decir que cerró la plataforma y en estos próximos días es probable que de aquí al 15 en algunos lugares con rezago con marginación donde haya más índices de violencia que es a donde están dando prioridad se puede llegar a abrir la plataforma de todas formas nosotros te estaremos informando cualquier novedad que tengamos hasta aquí la información amigos esperemos sea de utilidad para ti si fue así regálanos un like suscríbete si no estás suscrito déjanos tus dudas y comentarios y las estaremos respondiendo a la brevedad síguenos para no perderte de todas las noticias y actualizaciones para becarios y tutores de este programa nos vemos en la próxima adiós gracias